Música Música Este año mis hijas me han dado la sorpresa de traerme a ver las luminarias otra vez que hacía que no venía 55 años así que estoy de verdad encantada lo estoy pasando genial me han dado un cumpleaños increíble Entonces la fiesta consiste en una procesión en la víspera que es hoy van todos los caballos acompañando al santo en procesión unos 100-120 caballos con sus jinetes y pasando por el fuego purificador de las hogueras Música La forma era eso encender hogueras humo y los animales pues pasaban y así se se purificaban de ahí poco a poco pues nos hemos ido adaptando a los tiempos y estamos aquí El animal al principio pues como todos los animales pues espantó poco a ver pero una vez que lo ve ya pasa y pues se siente es un masijo de emociones que es que no se no es muy difícil de describir Música Música